Dale ¿Qué tal? Muy buenos días señores Aquí Ulises López Pesca Trayéndoles un video más Estamos en la Bahía de Autillos Le agradezco mucho a todos los Nuevos suscriptores a mi canal Bueno hoy venimos No estrenando lancha si nos venimos con unos amigos Que me invitaron Tenemos el amanecer Listo Está corriendo un poco de viento Pero bueno tenemos buenas expectativas Ya checamos la marea Vamos a ver como nos pinta el día de hoy Esperemos traerle buenas imágenes Buenas capturas de pargos Tenemos todas las vibras y pues muchas gracias a todos Les digo a los nuevos suscriptores, compañeros, amigos Por sus comentarios Vamos a empezar señores el día de esta jornada Un día más de pesca Con Ulises López Pesca ¡Ánimo ya! Me trucha, rey Se puede tronar Mira, ¿qué te dije? Este es un animalón, compa Ahí está Levántalo, pues Levántalo, mijo El troll, el troll El troll El troll, compa Jálelo, 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 jálelo Está enorme ¿Está empalado o qué? Ahí viene ya Está enorme Yo agarro la NASA Es un pargonón, compa Es un pargonón, compa Es un pargonón, mijo Está cantado, eh Está cantado Dale, dale, dale Es un pargon, compa Es un pargon Es un pargon Ey Está cantado, compa Está cantado eso Ey, mátalo en el agua Cánzalo en el agua Aquí te va a pegar unos remangones, donita No, dale piola, eh Dale piola Déjalo correr, eh Dale piola, si te da Dale piola, es un pargon Cuatro, quito, pargon Ay, bonito Ay, no, ay, no Ay, 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 papayón Ay, papaya verde de Celaya Ay, 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 va a ver Y te va a hacer una remangue No, no, no Te cerran para la nada No, no, no No, no Ay, 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 ya Bien trabajado Bien trabajado No, no, no Dejame Ya le damos vuelta ¿Habrá en la NASA esto? Sí, mira cuánto es la NASA No se va a ver A la vuelta, ahí viene ya ¡A la roña! Solo puedo subir Dale piola, dale piola Eh, eh, ya Valió la pena Valió la pena la avenida Eh, Rey ¿Qué te dije? Ahí están los chonchos Ahí está el récord Te dije ¿Cómo hacía que no miraba? Que no miraba, compad Que no miraba Las dos cuidadas Dale piola, dale piola Si es cierto lo que tú dices Cuando están los páginas No da Ahí no da Señores, pues están viendo Pargo, venimos por ellos A esta marea Así como están En este lugar Siempre jalan los chonchos Está acantado ese pargo Y venimos por ellos Así que No desistan de buscarle En los lugares Que siempre les ha dado Vuelvan, vuelvan ahí Ahí están los pargos Un bonito trofeo Rey, dale con el otro poquito Para no pegarnos ahí Bien mordido No, no, no Es otro rollo de pargo Cuatro kilos Te dije Aquí están los arameales Ahorita vamos a volver Por los otros No creas que Que chula de pargo Si no vienes Con hermosura de animal No vienes con cualquiera También el pargo Es hermoso Es tu récord Ah, mira Qué privilegio No lo estoy agarrando bien No me lo sueldo Bien prendido Lo bueno que trae Buenas piñas Levántalo Ay, papaya de selaya Eh, rey Cuánto hace que no tenía Un animalito Este No lo dejo en el suelo Ahí suéltelo Hasta que lo agarres tú Oye, no va a caber en la hielera Eso es Ya lo presumí yo Levanta el tubio Levanta Ay, con la fe que le tiene El troll, el troll No lo prenda No lo prenda Porque va a caber en la hielera Cuatro Cuatro Le calculo Cuatro Pasados Pasaditos De cuatro Una vás Por la que le traje Un camarada Que le encargue De otro lado Ahí está Un par de encargas Te va a dejar venir La mujer ahora sí Ahora sí De veras Por el otro lado La encargué La traje allá De la De la Vaz Pro Shop Cuánto crees A ver, a ver Tres y medio Cuánto crees Yo digo cuatro Ay No, mira Tres y medio 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 Pero detrás Porque se va para ir Que pargón Tan chulo Bien, bien